Hola muy buenas bandas y bienvenidos, bienvenidos con un nuevo video al canal bandita Y en este capitulo vamos a estrenar una nueva serie la cual se llama Lego Batman más allá de Gotham Porque como ya se la saben les debo un poquito lo que es el Batman de Gainlove Pero no ha sido mi culpa se traba en una zona y también ya tiene tiempo que no traemos ningún Lego Así que dije la mejor opción es Batman Lego Así que le vamos a dar en tocar para empezar Vamos a darle a la partida y vamos a acabar este juego, la neta Aquí nos dice el tipo de control y yo siempre prefiere el control virtual Espero les guste mucho este videito y cualquier comentario o cualquier recomendación en la zona de los comentarios Pero me voy a callar tantito para entenderle un poco a la historia Gracias 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 Gracias. Así que banda, esa fue la historia, la neta les soy bien sincero, yo de Batman no sé nada, no sé casi de los enemigos, el único que conozco es al Guasón, al Pingüino y al Bane, la neta. No sé quién es de nuestros vatos, así que si me pueden ir explicando un poquito en la zona de los comentarios, yo completamente agradecido y tampoco sé el villano el cual fue el que llegó pero no se vio quién era. Así que de momento todo eso lo vamos a ir viendo, si se pueden dar cuenta aquí tenemos estas cositas pero nos indican que solo los personajes con protección pueden recoger las piezas de atracción, o sea este no, ni tampoco el Robin. Así que vamos a seguir, no sé si por aquí pueda o encuentra algo para poder recogerlas, yo este jueguito racita nunca lo he jugado la neta del planeta, nunca lo he jugado y vamos a ver qué tal nos va, por ahí me enteré que también hay otro como que Batman pero creo este es el primero o no sé si este era el segundo pero ya le estamos dando. Aquí dice que, ay disculpen, pulsa el rayito para el razón o para el gancho, ¿no? Pelas, ok. Ahora nos venimos de este lado y parece que aquí tenemos que mover esta compuerta, ¿verdad? Pero antes vamos a lanzarnos aquí, miren qué bonito, el Batman planea. Ya agarramos estas monedas y vamos a ver si llego aquí, oh sí miren eh, el Batman sí planea bastantito. Le picamos aquí y gira para hacer girar la válvula, perfecto. Ahorita estamos tras Killer Croc y ahí encontramos como, no sé qué es, es como, como un diamantito. Tengo que mantener el, ok, para, y luego para modificar el grupo, perfecto. Miren, a lo que entiendo es que podemos cambiar de personaje tocando el icono del personaje o al igual presionando lo que es la carita. Vamos a tener diferentes trajes con cada uno, así que de momento vamos a agarrar este. Y este compa tiene el traje de protección. No sé si lo hubiese agarrado con Batman, él lo tendría, pero de momento lo tenemos con Robin. Nos dice que apretando el puñito podemos empezar a barrer lo que es toda esta zonita para poder agarrar las piezas y meterlas como, como esta maquinita que no sé por qué, pero ahí las necesita. Dice que son 36, ya las tengo, le pico aquí y dice que las puedo transferir tocando el rayito. Recuerden que estos, este primer capítulo también va a ser mucho de tutorial, nos va a enseñar cómo utilizar el juego y ese tipo de cosas, eh. Aquí está creando un cañón y ahora vamos a dispararlo con el Batman. Le picamos aquí y desliza hacia atrás y jame, jame, jame. Estos compas no saben ni siquiera lo que se les viene, ¿verdad? Con todos los villanos que están reunidos ahí en... Ah, miren, tengo el traje sensor ahí como en el universo, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son las habilidades. Voy a intentar elevar los niveles de agua. Ok, ¿cómo los vas a...? Esto no se puede romper. A ver, aguanten. Para ver a través de los objetos legos verdes, puse el rayito. ¡Oh, ya! Ahora aquí cambiamos a Robin y este compa lo seleccionamos con esto y tenemos que girar, ¿no? Ahí quedó. ¡Oh, está súper chido el juego, bandita! O sea, aquí nos tenemos que complementar. Nada más que la regué, porque si dieron cuenta, abajo había un montón de moneditas. Debía haber explorado un poquito antes. ¡Uy, chalas! Diablos. Pero ya se la saben, bandita, que yo de estos juegos casi siempre me gusta acabarlos al 100%. Así que fuera de cámara me encargaré de completar todos los desafíos. Porque en todos los legos que yo he jugado, no sé si en todísimos, pero en el Jurassic World y en el Marvel, en el Lego Marvel, digamos que tenemos 5 desafíos. Vamos a ver si aquí los tenemos. Ah, sí, miren. Tenemos el de completar el nivel. El de recoger 30.000 piecitas. El de destruye 2 objetos del Lego de Batman. Destruye 3 objetos del Lego del Joker. Y encuentra la carta Joker. Y nos dan de recompensa a un matón del cocodrilo. Como les digo, bandita, estos son desafíos que sí los podemos completar o los podemos ir pasando. En lo personal siempre me gusta completarlos. Pulsa clic para cambiar de personaje. ¿Y ahora qué hago? No, pero no puedo pasar. No puedo pasar, ¿o sí? No. Entonces, ¿cómo eso para qué era? A ver, vamos de nuez. O sea, ¿esto para qué es? Y de ahí cambia este compa. ¿Y qué hago? Nada. Así que vámonos, patitas, ¿para qué las quiero? Vente, mi Batman. No, no, no te quedes ahí como menso. Así que nos venimos de este lado. Y aquí vemos al Killer Croc. O al cocodrilo, ¿no? Para los México, dirían. Y pobrecito. Pulsa clic para atacar. Cámara, mi Batman, alivianeme. Vamos a darle sus apesotes. Y eso que traemos un trajesote. Sí, sí, todavía no la rifamos, ¿eh? Uy, lo mandamos al... Al ácida. Dice, toque y mantén. A ver, a ver, ¿cómo era? Toque y mantén, ¿qué? Sí, pero esto ya me lo sé. Ah, a lo mejor el de protección de Robin. Sí se la... Para que aparezca la rueda de artilujos. Toca la habilidad. Ok, entonces a lo mejor este compa. El traje de protección nos las va a pelar. Pero de momento nos venimos de este lado. Solo los personajes con láser pueden destruir los objetos de Lego dorados. Ok, aquí no tenemos ninguno. Ya saben que cualquier comentario acerca de los personajes que me ayuden para llegar a las zonas son bienvenidos. Parece que no puedo pasar ahí. De momento, ahí tenemos un láser doradito. No sé si me aviento. Dejen ver qué encontramos aquí en el agua. Oh, miren, aquí en el agua nada más encontramos unas moneditas. Para ya no sé si ir con el traje. Ahorita lo comprobamos. De momento yo quiero agarrar las monedas porque igual no sirven mucho para poder comprar lo que son los trajes. Vamos a ver si el traje de Robin se la pela el ácido. Sí, miren, me hace los mandados. Y el ácido nos venimos por aquí. Y a lo mejor tengo que desactivar lo que son esas válvulas de calor para que nuestro amigo el Batman pase. A ver, a ver, nos venimos por aquí. Si se fijan bien, atrás nos aparecerían el número de piecitas que tenemos. Aunque de momento no tenemos ninguna, no nos aparece nada. Y le tenemos que dar cuello. Bandita, estamos de nuevo. No sé por qué me sacó, pero ahora no voy a entrar por el agua. Voy a entrar por este puentecito. Al cabo solo puedo pasar con este. Lo lamento mi Batman. Usted aguánteme ahí. Aquí el Killer Croc nos va a volver a aventar estos compas. Y vamos a ver si ahorita ya no nos aparece ningún tipo de error. Porque hace rato me sacó del juego. Y parece que no, bandita. No sé qué fue. Pero se me hace extraño porque este juego no es como que tan exigente, tan pesadísimo. Pero bueno, si tenemos algún problemita lo vamos a volver a hacer. Lo malo es que tuve que volver a empezar desde el inicio. Porque no tuvo ningún punto de guardado. Ese fue el primer, como les digo, la primer piecita del Joker rota. También les quiero confesar que ahorita al intentarlo de nuevo, ahora sí agarré las cositas que estaban antes de inundar como una zona, si bien se acuerdan. Pero creo ahí encontré una piecita de Batman. Y esta es la primera del Joker. Hay veces que no vamos a poder completar, digamos, que los desafíos de momento. Porque no vamos a tener al personaje necesario para poder completarlo. Entonces ya después se repetirán otras veces más. Y así podríamos completar todo al 100%. Miren, ahí está algo del Joker. Entonces ahorita lo trueno. Espérense. ¡Oh, ya agarré la onda! Ay, 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 quédese mi Batman. Ay, quédese. Usted quédese, eh. Miren, aquí está la segunda de Batman. Y creo ya completé este desafío. Nos venimos por aquí. Cambiamos al Batman. Agarramos esta cosita. Y desafío de recoger piezas también lo completé. Lo bueno que el Batman de abajito solito avanza. Ah, no, espérate, espérate mi rey. Espérese, espérese, papacito. Deje, rompa esta del Joker. Nos falta una. Nos falta una del... ¡Ah, qué suave! No me la sabía. Esa sí no me la sabía. Dejándole presionado. Miren, activo lo que es como el modo rayos X. Y ya puedo ver un poquito más allá. A ver aquí. No, aquí no puedo romper nada. ¡Qué suave, eh! ¡Qué juegazo! Me está gustando bastante. Yo no soy muy fan de lo que son los personajes de DC. Sí, pero está bastante interesante este juego, ¿eh? Ah, miren, es aquí. Lo del... Entra al modo detective. Yo ya me la sabía, rey. Y dicen que tenemos que darle un jalón con el winch a esa estructura. Así que nos venimos por aquí. Y... ¡Ay, canijo! ¡Órenle! ¿Se van a dejar venir? Cámara. ¿Quieren unos apesotes? ¡Uy, no! Ya se me cayó uno. ¡Listo! ¿Y el otro compa dónde está? ¡No, no, no! ¡Ey! ¿Qué pasó, mi Robin? ¿A dónde... ¿A dónde andaba? Y el otro vato que quería guamazos, ¿para dónde se fue? ¿Quién sabe? Así que le picamos aquí, le damos hacia atrás y tiramos el tren. Parece que estamos haciendo más destrucción nosotros que se supone que somos los buenos que el mismo... Que el mismo... ¡Ay! ¡No! ¿Por qué te fuiste? ¿Pudiste haber armado algo, Eduardo Menso? Pero bueno, completamos el primero. Completamos el segundo. Completamos el tercero. Y los otros dos no los pudimos encontrar. Así que le damos... Encuentra la carta del Joker. Y nos faltó destruir un objeto más del Joker. Así que le damos en continuar y vamos a ver de qué más se trata la historia o qué nos van a contar. Así que... Nada. No hubo historia de momento. Voy a agarrar las cositas. Ok. Entonces aquí nos dimos hace tiempo un cerrón con el Joker, ¿no? Perfecto. Perfecto. Y también... A ver, a ver, ¿cómo era? ¿Qué decía? Que solo los personajes... ¿Qué? Es que se ponen a hablar y todo. ¡Cállate, Robin! ¡Cállese la boca! Déjame leer las instrucciones. A ver, nos venimos por aquí. Agarramos todo lo que son esto. Y a ver qué dice aquí. Dice... Solo los personajes que lancen cohetes pueden destruir los objetos de Lego plateados. No sé si aquí, racita, vamos a tener más personajes por jugar. O solo va a ser Robin y Batman, pero con diferentes trajes. Nos venimos por aquí. Y... Valimos queso porque estamos gordos. Ahora nos vamos a dejar... ¡Ey! ¡Riface mi Robin con el otro! ¡Hijo de su mecha! Aguanten, ahorita le doy sus apes. El detalle es que yo quiero agarrar lo que son las criptomonedas. Nos venimos por aquí. ¡Híjoles! Me salté un tostoncito, ¿verdad? Nos venimos por acá. ¿Y este chorrito de dónde es? De nada, bueno, de arriba, ¿verdad? Ok. Quiero activar... Aunque está más chido este traje. ¡Ey! Aquí no me puedo cambiar de traje en el agua. ¡Uy, chalas! Así que nos venimos por acá. Quería activar el... El... El tecnológico. No entiendo por qué el Robin no se lanza a recoger moneditas. Me tiene que andar casi aquí atrás de mí. ¡Oh, miren! Se me olvidaron dos moneditas. Las agarramos. Ahora se me olvidó una. Es que aquí en el agua agarrar las monedas está un poquito complicado, ¿eh? Como ya se la saben, siempre trataré de agarrar las monedas. Y ya los demás desafíos si están muy latosos, pues no los voy a completar. Pero a priori las monedas sí. ¡Súbase mi Robin! A dar unos guamazos acá arriba. Miren, aquí nos están dando corazoncitos. Agarramos y seguramente vamos a poner otro... Ah, yo pensaba que era un winch. Pero no, Rosita. Pusimos una escalera. ¡Trépale! Y necesitamos cambiar a este compa. Pero este vato anda de flojo. A ver mi Batmancito. Le picamos aquí. Y vamos a seleccionar lo que es el radiactivo, ¿eh? Agarramos estas moneditas. Tú, mi Batman, aunque seas muy chingón, como no encontraste el traje y yo lo agarré primero, ahora yo me tengo que aventar este jale. Ahora dice que tenemos que girar. Gira, 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 gira. Y el agua se nos vino. Ah, miren. El Batmancito fue más inteligente. Se quedó en esta zona. Pero déjenme ver si... Ay, si por aquí no había nada. No hay nada. Nos venimos de este lado y agarramos... Miren Aquaman. ¿Pero qué hace ahí? Eh, compadre, bájanos a ayudar. ¿Qué haces ahí? A ver, vamos a romper esta valla. Agarramos el efectivo al ratoncito. No se le puede hacer hijo de su mecha. Qué bueno, mi Robin, que le diste un zapesote por haber golpeado a tu jefe. Ahí viene otro. Pero miren, estos compas traen cola. Traen cola así tipo del cocodrilo y a la vez traen máscara del Joker. Son como unos mutantes. Nos venimos por aquí. Ahorita, ahorita leo las instrucciones. Espérame, espérame. Y dice, Batman puede planear pulsando click para saltar. Ok, eso ya me lo sabía, eh. Y de momento, ahorita planeo. Aguanten, me dejen agarrar todo lo que encuentre acá. ¡Ay, no! Sí, se me olvidó que lo único que puede nadar en ácido es este compa. Híjoles. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si el Batman ahorita se nos cae aquí, ya valimos cheto, eh. Porque ese compa no trae el traje. El traje de protección. Voy a seguir dando la vuelta a ver si encuentro unas moneditas o algo coleccionable. Y parece que no, ¿verdad? Pero bueno, voy a seguir agarrando las moneditas. Entonces, ustedes ya se la saben que si no les gusta que haga así en los videos, pónganmelo en la zona de los comentarios. Nos venimos de este lado. Y también, no sé cuántos capítulos o más bien no sé cuántos niveles voy a traer al día. Los estaré trayendo lo más pegado a la media hora. Entonces, no sé cuántos sean. Miren, ahí está uno. Y, pero no puedo subir. No, no puedo subir. Vamos a cambiar al Batman. Y dice que desde aquí debo de planear, ¿verdad? A ver. Jerónimo. Y sí llegué, bandita. A ver, vamos a romper lo que es esta basura. Aquí a lo mejor creo como una escalera. Si no, por si llego a valer queso, creé una escalera. Ah, no. Ah, para que pase mi Robin. Para que pase mi Robin. Véngase, Robincito. Porque aquí te vamos a ocupar para un jalecito. A ver, nos venimos de este lado. Como este compas dice la rifa en el ácido. Aquí lo vamos a necesitar. Agarro las monedas, compadre. Hijo de su mecha. Se nos escaparon unas. Pero bueno. No sé qué vamos a armar muy bien aquí. A lo mejor algo que nos tumbe todo lo que es el ácido. O que nos limpie. Aunque este compa puede limpiar, ¿eh? Voy a girar. Ah, es para el otro lado. No, sí es para este lado. Ahí está. El agua. A ver, a ver. Dice que sigamos girando. Gírale, 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 gírale. Gírale, compadre. Hasta que truenes la válvula. Y limpie todo el ácido. Oh, sí, miren. El agüita nos limpió. Ahí tenemos a uno. A uno que está cazando. Pobrecito. Y dice. Solo los personajes con visión avanzada pueden usar el modo detective para encontrar objetos. Perfecto. Entonces, nos tenemos que cambiar a este. Dejamos presionado. Y aquí encontramos como una rejilla, ¿no? Perfecto. Que no estaba, ¿eh? Pero bueno. Pulsa clic cuando estás en el trampolín para saltar más alto. Y parece que este es el camino principal. Y... No, no, no. Yo mejor me vengo de este lado. Quiero ver qué hay por aquí. ¿Qué pasó, mi rey? Aguanta. Ey. Ey, compadre. ¿Por qué no me lo puedo quebrar? Se me hace quedar hace rato, ¿verdad? Pero bueno. Ey, hijos de la mecha. Aquí se andan torciendo a mi Robin y el Batman allá queriéndose agarrar a Zappes con un pescador. Y todavía te ríes de mi hijo de tu mecha. Pero no te preocupes. Bueno, sí. Sí hay que preocuparnos poquito. Cada uno me puede bajar un corazoncito. Ahí está. Ya me torcía el primero. Ya me torcía el segundo. Y no me bajaron nada. ¿Qué pasó, mi rey? ¿Se va a dejar caer? ¿O va a seguir mandando a los plebeyos? Hijo de su mecha. Nada más nos vino a ensuciar aquí donde tenemos limpio. Pero no hay bronca. Ahorita barremos. Agarra el corazoncito. Agarra las monedas que puedas. Y valió que eso. Cambiamos aquí con nuestro Batman. ¿Por qué no me puedo quebrar este vato? ¿Quién sabe, no? No, 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 no. ¿Y ahora qué hago? No, pues ya. Ya, ya. Nos venimos por aquí. Nada más fui a perder con el Batman. Y ni siquiera nos ayudó a eliminar a los enemigos. Rompemos estas cositas. Agarramos el dinero. Y ahora llegó el tiempo de barrer. Activa la escobita. Necesitamos 35 piecitas. Pero tumba estos ladrillos que nada más también nos están estorbando. Ahorita el quien se lo ha rifado un poquito más es el Robin, eh. Vamos a ver si el Batman todavía tiene chance de componer las cositas. Aquí cuántos tengo? Ya las 35. Nos faltan todavía moneditas. Ojalá y aquí no las den en este movimiento. Porque aquí cada cosa que hagamos siempre nos dan moneditas. Le picamos aquí. Activamos un rayo... Ah, no. Un rayo láser. Pensaba, pero no. Y le damos un jalón al mazo. Pelas hacia atrás. Agarra las moneditas, mi Batman. Con esas completamos el nivel con todas. Agárralas. Agárralas. Híjoles. No. No me digan que me van a faltar. No me digan que me van a faltar como unas 10. A ver. Completa el nivel. Este sí lo obtuvimos. Y el otro se me hace que no. Nada más obtuvimos uno. 23 mil piezas. Miren, me faltaron 80. Realiza tres contraataques durante el nivel. No sé cómo se hacen los contraataques, eh. Encuentra el ladrillo rojo. Y encuentra la carta de Joker. Nada más pude completar uno, bandita. Así que vamos a darle con todo al siguiente nivelito. Se llama Killer Croc. Y vamos a ver cómo nos va aquí. No andes de miedo eso, compadre. Que también me asusto, eh. Lo tenemos arreglado. Esta es la primera parte del Joker. O el primer artefacto. Es un carrito de hot dogs. Nos venimos por aquí. Me siento bien mal de no haber podido completar, digamos, lo del... Lo del dinerito. Pero también fue por las veces que perdí. Aguanten, aguanten. Sí, ese es el camino principal. Aquí está el secundario. Aquí encontramos otro carrito sanguichero. Ey, espérase. Mi Batman, que no se le aloque la cabeza. Nos venimos de este lado. Y vamos a romper lo que son estos frasquitos. También, bandita. Se me ha pasado de decirles. Pero recuerden que si quieren este juego. Acá abajo en la zona de los comentarios. Encontrarás el enlace para que vayas. Y lo descargues en tu dispositivo. Le pegamos aquí. Hay muchas cositas. Pelas. ¿A poco ya? ¿A poco ya se va a dejar caer mi Rey? Ok. Oh, su mecha. Espérense, 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 espérense. No sé muy bien qué es lo que tenemos que hacer. Porque estos compas hay que hacer algo, ¿eh? Ey, aguanta. Estamos cotorreando, Rey. Espérate. Ahí está. Cuando, cuando lance el jamejameja. Es cuando se queda como un poquito indefenso. A ver, que me den un corazoncito. Ahí está. ¿Ahorita no? Dale, 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 dale. Hijo de su mecha. Como él no puede. Como él no puede. Ahora sí mandó a todos sus secuaces. Pero no hay bronca. No hay bronca. Yo aquí me los voy torciendo. Y mi amigo. Ahorita sí me está alivianando. Quiero activar esto. Que no se... Ah. Bueno. De momento no lo necesito. O sí lo necesito. Ahorita veré. Se nos dejó caer otra vez el Killer Croc. Pero a este compa solo lo tenemos que alivianar y aguantar. Ok. Si lo tenemos que atrever a las turbinas. Véngase. Véngase para acá, mi Rey. Véngase para acá. Síganme los buenos. Aquí échate un brinco. Ay, bueno. Se cayó. Híjoles. Como una licuadora, miren. Pobre Killer Croc. Ahora esperamos, ¿verdad? Porque ahora sí va a lanzar su Hamehameha. ¿Qué pasó, mi Rey? Aquí, 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 aquí. Ahí está, miren. Ahí que se durmió le damos unos apesotes en la coliflor. Y cuidado, mi Batman. Vamos a cambiar. Ah, no. Yo pensaba que cada uno tenía sus corazones propios, pero no. Ahí está. Le damos sus apesotes. Y ahora se nos van a dejar caer estos compas. Que a lo mejor nos quieran regalar un corazoncito. Ahí está. Ya nos regalaron dos corazoncitos. Ando de vida al 100. Miren, ahí hay cosas que agarrar. No sé, no sé, bandita. Si de momento me debería de lanzar por todas las cositas. O, o este... A ver, espérense. Voy a agarrar lo que es el traje de la radiación. Ey, canijo. Si me lanzo... Ah, sí, miren. Si me lanzo encuentro varias cositas. Ah, no. Son más, este... Son más de las... De las cosas que este compa barre. Pero voy a cambiar a lo que es al Batman. A ver, mi rey, déjese caer para acá. Y... Ole. Ole, pozole. Pobrecito, miren. Se han de doler estos guamazos. Yo digo. Yo digo. Nos hacemos a un lado. Y ahora sí, se van a venir los guamazos. Órale, compadre. Y a darle. En la coliflor. Y nada más nos falta un llegue, eh. Que te nos aloques. A ver, con permisito. Con permisito. Ojalá, bandita, que ahorita que lo eliminemos. Nos den chance todavía de agarrar todas las cosas, eh. Ah, ya. Ah, no, todavía no. Échale, mi rey. Aquí estoy. ¿A dónde vas, compadre? Aquí. Híjoles, no. Se nos peló, miren. Chales. Y yo aquí solo. Y el Robin abajito se quedó barriendo. Pero no hay bronca. Yo aquí me los tuerzo. Échale, échale mis cocodrilitos. Agarramos las monedas. Ok. Ah, perfecto. Entonces ya cambiamos a nuestro compañero el Robin. Activamos lo que es estas escaleras. Pero antes que nada, vamos a darle a la limpieza. Chin, 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 chin. Eh, compadre. No, no, no andes lanzando rocas, eh. Espérate, espérate, mi rey. Agarramos aquí. Perfecto. No sé cuántas pecesitas son las que necesitamos. Pero se me hace que vamos a estar... Bueno, ahí todavía no nos dice, eh. A ver, mi rey. Trapeale aquí. Trapeale de este lado. Y también nos lanzamos por aquí. Ya me di cuenta, bandita, que alrededor de lo que es este circulito también vamos a necesitar... Bueno, hay unas pececitas o unas moneditas. Ahorita las agarro a ustedes con calma. Porque si quiero completar este nivel con las moneditas... Ah, ya lo completamos. Pero aún así siempre nos conviene tener un poquito más. Nos venimos por aquí. Y nos trepamos. Y agarramos a lo que es al Batman. Para también ocuparlo tantito, ¿no? Órale, mi rey. Rómpelo. Agarra las monedas. Nos venimos por aquí. Una moneda azulita. Córrele, mi Batman. Córrele. Y ahorita para lanzarse al agua, otra vez tenemos que ocupar al Robin, eh. Nos venimos por aquí. Y... Eso, eso. Tú súrtete de monedas, compadre. Al cabo tan gratis. Cambiamos al Robin. Aquí no se nos olvidaron piezas. No, ¿verdad? Y al chapuzón. Vamos a agarrar todas las moneditas, Batman. Todas. Las que podamos. Para hincharnos de dinerito. Y según yo me acuerdo en el Lego... En el Lego Marvel. Como que los capítulos eran de tres misioncitas. O sea, te aventabas tres misioncitas. Y completabas como ese capítulo. Y después otros tres. Y así. Voy a tratar de ver si podemos hacer eso en cada video. Es decir, aquí a lo mejor eliminamos al Croc. Porque iniciamos tras de él. Aquí lo eliminamos. Y para el siguiente video nos aventamos otro capítulito de tres mini nivelitos. ¿Les parece? Seguimos agarrando lo que son las moneditas. Nos pedían diez mil, eh. Y ya llevo casi diecisiete mil. No creo que logremos completar el doble. Pero sí fue bastante fácil conseguir todas en este nivelito. Aunque fue un poquito aburrido. Porque este compa se la tiene que andar nadando, miren. Tiene que andar buceando. Pero el detalle es conseguir moneditas. Agarramos esta azulita. Que esa azulita vale mil. Y miren. Nos fue bastante bien, eh. Estuvimos o estamos a ciento cincuenta de poder completar el doble. Ahora. Ahora aquí, ¿no? No. Mételas. Engánchalas. No entiendo. Ah. A ver qué dice. Mantén pulsado para construir. Ay, no manches. Nada más faltaba la válvula. Ahora le picamos al rayito. Y si nos pedían cuarenta y cinco, ya las tenemos. No sé qué es lo que vayamos a crear. A lo mejor un winch para darle un jalonzote. Y no. Estamos creando como un láser. Y vamos a hacer que el jefe lo dispare. Y le damos aquí y hacia atrás. Jame, jame. Jame. Ay, no vi la animación. Ah, pero ahí viene. Lo agarramos. No, mi Robin. Ay, condenador Robin. No, tú eres orgánico de ti mismo, lo que también es una emoción. Yo tengo los mapas de la pared. Esos leyes, Slobben, estamos aquí. Y no me dices, hola. Pensé que nos íbamos a tiempo, Joker. Hey, nos hemos dado de Arkham Asylum. ¿Puedes culpar a un hombre por querer disfrutar el momento? Stop y olas las rosas. Ah, qué manchado, ¿eh? ¿Quién es ese compa de verde? ¿Quién es ese compa de verde? Ah, Braynig. ¿Quién es ese compa de verde? Chavales, ya llegó. Pero no sé por quién viene ese compadre aquí a la tierra. Si viene por nosotros o viene por el Joker. Pero bueno, bandita, ya completamos lo que es este nivelito de Killer Croc. Así que vamos a ver qué es lo que encontramos un poquito en la tienda. ¿Recuerden? Ah, no manchen. Yo pensaba que no los tenía. Ah, no. Pensaba que ya estaban desbloqueados, pero no, racita. Si se dan cuenta, todos esos son los personajes que podemos comprar. Miren, tenemos al Superman compuesto, pero ocupamos 200 fichas. Ese está perrón. También este, al Deck Strike por 140 bolas. Tenemos al Flash, miren. Al Flash por 125 bolas. Yo nada más voy a ver así como los épicos. Ah, el Gorilla Groot por 60 mil. A ver a cuál más encontramos. A la Harley. Al Jokercito por 250. Y miren todos los trajes que trae. Son un montón. Por 250. Tenemos a la Batman. Ah, el Joker como Batman. Yo pensaba que era la Batman. Ok. Mujer Maravilla. Aquí tenemos a un... Ah, bueno, son importantes todos, ¿eh? Pero a mí los que más me llaman la atención, así digamos, físicamente, ¿eh? O miren a Superman por 400 mil. Sáquense a la goma. ¿De dónde voy a conseguir 400 mil? Aquí tenemos a Batman Sur and Air. Y le picamos de este lado. ¿Y estos compas qué son? ¿Los descargo? ¿Cómo está la cosa? ¿O por qué nos aparece esa flechita? ¿Quién sabe? Así que bandita, muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte, comentar, compartir de la mente arriba. Y no olvides que nos vemos en un próximo capítulo. Bye. 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 informe you that